No de conquista, de amor, de galáctico. Si pudiera robarte un beso para sentir tus labios en mi boca y en el roce del suspiro respirar apriento por tener tu aroma, miraría al cielo los brillantes fuegos de las rupes rojas animadas por el viento para oír tu voz en el sonido de sus donas. Como que en sus pasos el silencio pisa de los árboles sus secas ojos, tú te mueves en mi mente caminando en mi memoria, como el fuego que hipnotiza en el Olimpo de la Historia, tú en mi vida y pensamiento ardiendo en llamas de luz. Mil versos del alma, mil versos del sur, centellas y rayos, no los veo, no. Son ecos fugaces, son músicas en voz, brillo de nepe y luces como uno y uno son dos. Almíbar de sabia divinidad, rostro de elevado tesoro, con ojos que me ciegan al verano y una hora intensa en ti que para mi historia. ¿Y qué es el cielo? ¿Cielo es el aire que nos vemos? ¿O son las nubes que lombran lo alto cuando las ámbagas y torrentas? Tal vez para los ojos que miran y visan y no ven. ¿Y qué es el cielo? ¿Cielo son los astros allá muy lejos, que adornan puntos de fugazes, chispazos y destellos? Tal vez para los ojos que miran y visan y no ven. Y si el sol es un astro de luz, ¿entonces qué es el cielo? Dice el hombre a la mujer amada. Mujer, mujer, cielo de tuyo. Podemos jugar a ser ruido, a quien no lo crea jamás persona en amor que pierde, ni los años de olvidar. Blanca, 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 luna, alumbra mi soledad, a la salida del cielo, nuestra sufriría. Blanca la luna bonita, la luna de volar Y en la aventura del mundo, observas con nada Si la luna pierde su final Su final la luna, su final la luna La luna bonita, la luna bonita Vio tu poder señalar Mariposas nocturnas Hacia cruz y a la paz Si la luna pierde su final Su final la luna, su final la luna En la ilusión de brillar Las mareas desnuden Como amor al mar La luna bonita, la luna bonita La luna bonita, la luna bonita, la luna bonita La luna bonita, la luna bonita, la luna bonita La luna bonita, la luna bonita La luna bonita, la luna bonita, la luna bonita La luna bonita, la luna bonita, la luna bonita La luna bonita, la luna bonita, la luna bonita